¿Qué pasa sanísimos? Aquí el monje sano. Vamos a probar otro personaje que no me gusta mucho, pero los hemos de probar, que es el electrocerebro. No me gustan estos personajes, pero vamos a probarlo. No me gustan mucho, la verdad. Tienen vida, eso sí, son tanques, pero es combate muy, muy de cerca. Combate de cerca ese. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a probarlo. Ahora es de cerca y de lejos tiene esta mierda, ya veréis. Hace uno de vida, una mierda. Una mierda de daño. Y aquí está el camera. ¿Ves? Y casi, casi nos la cargamos, pero era una guerra que no podíamos ganar porque nos han metido en medio del jardín, pero de lejos hace uno de vida. Es el electrorayo, una mierda. Ya veréis, ¿eh? El electrorayo para que os lo enseñe. A ver si lo puedo enseñar. ¿Dónde es? Aquí. Venga, no, no hay manera, ¿eh? Ahí. No hay manera. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Ves? Muy mal. Electrorayo. Esperad. ¿Ves? El papum me ha matado y no puedo hacer ni el electrorayo. Bueno, una mierda. ¿Me curas, chaval? Gracias. Venga, de cerca. Venga, de cerca sí. De cerca. Igual no... Está muerto. No hay nada que hacer. Pero veis, ¿no? Es un personaje que hace Juan muy de cerca. ¿Para qué va bien? A mí me gusta este para... Para absorción de territorios. Pero para duro por equipos, tío, es... Horrible. Mira, mira. Venga. Venga. Una baja aquí de esta mierda. Vamos a probar el punto rayito. Mira. Ya veréis. Mira. Uno, 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 uno de vida. ¿Veis? Un poquito. Un poquito. Nos hemos de acercar. Y nos lo quitan. ¿Cuánto le hemos dejado de vida? Se ha comido la patada y eso. ¿No solo hemos hecho esto? Es mierda. Y se ha comido la patada, tío. ¿Ves? Es la mierda que hemos de jugar muy de cerca. Ahora voy a hacer el tornado. Bueno, nos estoy enseñando personajes. Evidentemente no voy a hacer una buena partida. Mierda, hijo de puta. Me han matado este por detrás. Cuando has de jugar muy de cerca. Voy a haceros el tornado ahora. A ver si puedo haceros un tornadito. Un tornado. Vamos a haceros un tornado. Y nada, mierda. Bueno. A mierda partida, eh, tíos. Es que ya os lo he dicho. Este personaje no me gusta, pero nada, eh. Nada, nada. No se me da bien, tío. Los demás hago partidazas, pero con este... Es horrible. Hemos de jugar muy de cerca y... Fá. Pero eso sí. Después, cuando me encuentro... Contra mí... Me matan. Mira, mira. Uno de vida, uno de vida, uno de vida, dos de vida... Mierda. Y vamos a hacer el tornado. Y nada, verás. Bueno, va. Vamos a hacer el Kame. Kame, Kame. Este es bueno. Es un Kame. Pero es muy bien. A la mierda, asistencia. Este me está metiendo la paliza, eh. Vámonos. Y 44, 32. En cierta vamos ganando, eh. Pero vamos a ver si podemos hacer un Kame y que se lo coma. Kame. 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 Ya. Bueno, poquillo de daño, eh. En el Kame. Bueno, va. Una trampa. Con su culo. Uno de daño, una mierda. Pero nos hemos de acercar. Venga. Ni así no nos lo matamos, eh. Ya veis lo bien que va. Haciendo la mierda de... De... De ángulo, ni así. Una partida, ya veréis. Pero os voy a enseñar las estadísticas, igualmente. Pero bueno, ya habéis visto, eh. Este personaje no... Vais a volver a ver vídeos de él. Porque no me gusta nada. Pero nada, 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 nada. Evidentemente no voy a ser mejor. Es el peor. Y la estadística es horrible. ¿Veis? Hasta la próxima. Adiós.